¡Cuchicheo! Señores, toque de queda, inicia lo que a usted le gusta, el chisme, el hablar de gente, porque es que uno no quiere ponerse cargo, no quiere hacerse cargo de la vida de uno, entonces es mejor estar pendiente al otro, yo sé de eso, tranquilo. Y como dice Cuchi, y lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo. ¡Cuchi mi amor, te mandamos un beso y un abrazo desde aquí, que sabemos que estás en sintonía con nosotros, y tranquila, yo te voy a representar, lo primero es que tengo el trabajo de la rubia aquí, tú sabes, lo que hablamos, lo estoy haciendo, ¿no? Ah, pues es verdad que ellos se pusieron de acuerdo. Y lo otro es, bueno, lo que él dice, ¡Karina, ponme el maldito video! ¡No! ¡Ella pidió el video aguantar! Señores, no, es que era como parte de... Para dejar la gente hype, para dejar la gente hype, no hay que ver un video ahora, pero lo ensayé y creo que ahí me salió más o menos, ¿no? ¿Te faltó cuál es mi cámara? ¡Ay, sí! ¿Cuál es mi cámara? Porque yo estoy mirando para allá, para acá, estoy perdida. Gracias, Karina, tan amable como siempre, porque hay que hablarle tanto a esa mujer, Dios mío. Como que yo no entiendo, como que la... ¿A ti no te pagan aquí? ¡Kuchi! ¡Kuchi, sal de ese cuerpo! ¡Ay! Señores, ustedes saben que yo estudié actuación. ¿Es verdad? Sí, por eso es que se me hace fácil tras vestirme. ¡Oye, oye! Hoy soy como chico. ¡Hoy estamos llenos de satisfacciones! ¡Ya lo saben! ¡Y de más hierbas aromáticas! ¡Y de más hierbas aromáticas! Y esta rubia que ustedes ven aquí, que ven, que se dio un color, gracias a Dios, porque eso se veía en los videos ya. ¡Ay, eso no iba! ¡Ay, ok! Esta rubia bella, que ustedes ven aquí, mirenle ese cabello hermoso, como que va para Miss Universo, ¿no? Vine de allá, recuérdate que yo fui la ganadora. ¡Ay, sí, verdad! De eso vamos a hablar ahorita, que te tengo, porque yo no sé quién es que maneja la página de Yarinin en Instagram, de eso vamos a hablar ahorita, pero antes vamos a hablar de algo elegante, que es los Latin Grammys. ¡Sí! ¡Ay, yo estaba ahí! ¡Vieron de qué hablar! Los Latin Grammys vieron de qué hablar, y bueno, vamos a empezar con el tema de Yailin y Karol G. ¡Ay, Yailin! Hubo muchas comparaciones entre estas dos artistas que, de manera personal, yo siento que cada uno tiene su tumbado, tiene lo suyo, y la gente a veces tiene como la necesidad de estar comparando, cuando cada quien tiene su mérito, porque Karol G, señores, tiene carrera, Yailin lo está haciendo, y lo está haciendo medianamente bien, ¿no? ¡No! ¿Y qué te parece el vestido que aparentemente como que tenían unos cortes muy parecidos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, a mí me gusta... ¡Tiene la foto, Karina! Realmente... ¡Ay, no! ¡Esa no es Yailin! ¡Esa no es Yailin! ¡Esa otra voz chinche! ¡Esa! ¡Esa! ¡No, no, no! ¡Mira esas dos bellezas! Una colombiana y una dominicana. No se le puede quitar a ninguna, pero... Una parece una humana y la otra parece un robot. ¡Pero! Porque de verdad que mira... ¡Pero! ¡Qué bueno que Karina nos escucha aquí! A ti te pagan, mi amor, para tú poner la foto, ey, esa cosa. Karina, ubícate. Ahí está ella contradiciéndome ahí atrás. Yo te digo a ti. Miren, es esta dos bellezas, con unos vestidos casualmente... Me gusta más de Yailin, es más mi estilo. Es más tu estilo. ¿Y cuál es tu estilo? La azulita, la azulita. La azulita. La que parece natural. Ajá. Que la otra lo que parece es un robot, señores, miren. Y yo tengo un vestido igualito al azul, igualito al azul tengo uno. Yo siento que esas son dos bellezas diferentes. Y estaban explicando a Karol G, porque el vestido es repetido. ¿Y qué importa? Bueno, eso no importa. Lo que sí yo siento es que el vestido de Yailin está como más para vocación, está como más formal que el de Karol. Entonces, como que ahí sí, yo de mi parte se la doy a Yailin, a la dominicana, que lo hizo muy bien. Y de verdad que lo bueno sí aplaude. ¿Y qué hizo ella? El de Karol G yo lo vi más de playa. ¿Y qué hizo de Yailin? Muy bien, para aplaudirle. Más de playa, Lord. Mi amor, estoy aplaudiéndole su estilo. Ah, el vestido. Su estilo. Su estilismo, eso es lo que estamos hablando. Porque... Se nota que tú eres hombre, porque eso es cosa de mujeres. Que me hagan invitado. Ya, eso pasó. Ella está mejorando. Pero es que es típico dominicano, así que habla la mayoría de los dominicanos. No, señora. Usted se equivocó. Ella está mejorando. Un chin, vete a ver, dame Ludy, a ver que lo que... No, mentira suya. No, señora. No, no diga eso. Nunca en la vida. Que no está en un barrio. ¿Qué por cierto? Eran los 25, el 25 aniversario de los gramos. Ya, ya, amigo, no te queremos escuchar, Dios mío. Oh, oh. Estamos en bochinche. No estamos en correcciones. Bochinche. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Gala! Mira, 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 mira. Poniéndole picante esta cosa, para que la gente no se me abude ahí, que está contenta con este segmento, que están contentos. Miren, y les cuento, entonces, hablando de Yaline, para que ya... Ándale, ya. Se seguí en esa misma línea y salí de ella, ¿no? Sí, claro. A ella le preguntaron que por qué ella tiene dos A, tiene un nuevo tatuaje y tiene dos A. Y ustedes saben que esta mujer respondió. Dígalo. Esta mujer se atrevió a decir que esas son las dos iniciales de sus dos amores. Sí, amor uno y amor dos. Insinuando que Anuel sigue siendo su amor. Entonces, no sé, doble A, ustedes saben, entonces estamos como en expectativa con eso, porque ella está tratando como de hacer entender que ella como se está viendo con él. Incluso la canción de Bim-Bom le ha tirado incluso a la esposa o la novia. Es lo que dice Bim-Bom. Ya no es plan. Allá te vas a decir que qué es lo que dice, te la sabe enterita. No, yo no me sé eso, Bim-Bom. Ah, bueno. La mujer rubia, que el papá y la mamá se enfuerzaron para matar a estudiar. Criada, coño, entre una familia seria. No, pero esa es parte de la diversidad y de que hay que aprender mucho. No, y además parte de estar actualizado. Pero yo vi por ahí unos videítos, una cosa, que Anuel en un concierto mencionó a Yayi. ¡Yayi! Uy, por qué no me maté esto. Pero también, porque este quiere nada en todas las aguas, él comenzó un concierto con canciones de Karol G. Ah, caramba, hay que ser sinvergüenza. Pero, ¿a él no le nació una niña ahora, con la novia? Ayer, yo creo que fue la novia. Con la novia de ahora. La culpa es, te digo una cosa, la culpa es de la mujer que se meten con ese tipo de hombres. Ya yo ni nada voy a decir. Bueno. Ya yo ni nada voy a decir. Y señores, nuestro glorioso Juan Luis Guerra obtuvo cuatro premios en la noche del Latin Grammy. Y también, él fue contratado por una marca de tenis. Y bueno, era una cosa así. Dijo que, bueno, no voy a decir. Vamos a mantener la noticia positiva, ¿no? Lo contrataron, una marca de tenis, para su álbum. Y que se llama, el álbum de Rosa. El Bachata Rosa, muy lindo. Pero, ¿qué pasó? El álbum de Rosa. El álbum Bachata Rosa. Deja de estar chimeando ahí. Mira para acá. Pero, ¿qué pasó, señores? Vuelve, Yailín. Adivinen qué. Sí, porque por ahí es que nos vamos a quedar. Adivinen qué. Supuestamente, Juan Luis Guerra le regaló. No, 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 deja tu veneno. No, no. Juan Luis Guerra le envió dos pares de tenis, o uno creo que fueron, un par de tenis a la nuestra hermosa Yaya, ¿verdad? Sí. Y ella, agradeciendo el lindo gesto de nuestro glorioso Juan Luis Guerra, publica una foto de la nota y los tenis. Ok. Yo quiero que alguien me diga si esas son las letras de Juan Luis Guerra. Entonces, deja tu odio. Eso, que eso es lo que, eso es lo que me molesta del dominicano. ¿Cómo que tú seas reina? Así mismo, no lo agarre mucho. Ah, ok. No lo agarre mucho. Porque qué siento, que se me va, se me va. Entonces, los dominicanos tenemos que bajarle dos señores y tratar de dejar como esa parte de exclusión. Porque independientemente de que tal vez fue la marca que le envió los tenis y maybe en consentimiento de Juan Luis Guerra, mira, vamos a enviar unos tenis, algunas figuras, porque esos tenis sonaron cuando le llegó a ella. Sí, claro. Cuando ella lo publicó. Cuando ella lo conocía. Exactamente. Por eso va a sonar. Exacto. Por eso te estoy diciendo. Nadie sabía que Juan Luis Guerra tenía una marca de claro. Entonces, la gente no puede salir ahora a decir, a buscarle siempre lo negativo, porque la pobre muchacha es como un samba, que están esperando todo lo que hace para ponerle cosas negativas. Al llame no le espera más nada que cuando lo pelan y lo echan al bill. ¿Qué tú quieres? Que al llame sea el monumento. Mira, muchacha, no, 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 se puede decir, oh, mira, ya lo subió los tenis, qué nice, no sé cuánto. Qué lindo que una figura como Juan Luis Guerra busque una cercanía con este tipo de jóvenes. Ahorita dice ella que Juan Luis quiera hacer una colaboración con ella. ¿Cuando viene a ver? Cuando viene a ver. Dejen su hate. No, hombre, no. Dejen su hate. Que a la esperanza, si yo le estoy en los jóvenes, y si no apoyamos a los jóvenes, nos vamos a joder todo. Yo quisiera saber qué mal le hizo y ahí a la gente. ¿Verdad que sí? Porque no ha hecho nada. Eso es lo que el mal de ella es que no ha hecho nada. Pero el mal de ella no ha hecho nada, pero la gente la sigue y la apoya. ¿Qué va a apoyar y seguir? Sí, se apoya porque tan pronto. Señores. No ha hecho borrego. Ya que estamos, ya vamos a hablar claro. Está más hablando de ella, aquí la estamos apoyando. Eso por eso. Señores, pero vamos a hablar claro. Perdiendo el tiempo. Yailin, cuando inició su carrera, lo estaba haciendo perfectamente bien. Y yo da número, como Casablanca. Este niño. Vino fuerte el chimoso. No, no, no. Más que tú, que eres la cabeza. Mira, Yailin, Yailin, cuando empezó su carrera, le empezó muy bien. La gente. Ocho minutos en el cuchicheo hablando. Pero Lorenzo. Cuando le dicen el nombre de uno, uno tiene que hacer así. Me va a hacer este hombre, mandarlo para. Entonces, mira, ella empezó bien. Luego se entró en unas relaciones como tóxicas. Y fue evidente el cambio que ella dio. Ahora está otra vez soltera. Se nota la diferencia. Se ve que lo está haciendo bien. Esa última canción de Bimbo, a nosotras nos gusta. Nos gusta menear la chapa. A nuestro marido específicamente. Y la mujer. Entonces. Dejo de ser tínchibirica. Y esta mujer. Y esta mujer. Oye, suerte a Dios que dejó de ser tínchibirica. Y esta mujer. ¿Cómo es tínchibirica? ¿Cómo es tínchibirica? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tínchibirica? Lorenzo Rafael, estate quieto. Ay, vamos a ver, vamos a ver, carajo. Va a poner orden aquí. Cuando la madre y uno le decía así, ya sabía que otra vez era la chancleta. Y bueno, sea Juan Luis Guerra que haya enviado los tenis o no, ya sea el equipo o quien sea, para mí me parece una buena estrategia. Y ahí la tiene y hay que dársela y gracias a eso. Ahí está todo el mundo hablando de los tenis de Juan Luis Guerra que vamos a comprar porque yo quiero uno. Ok. Yo quiero uno. ¿Cómo se hace este dólar? Va a bajar el dólar por eso. Está bien, llévate de eso. Va a ver, se acabó la casa de agua en Nueva York. Pero dos dominicanos están brillando. Un dominicano. Que es lo importante. Dos dominicanos. Ha brillado durante todo su tiempo. La otra es una chiviriquentía toda chinchosa. Mira, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar pronto para Yarininti bichosa. Ojalá brilla, que se lo digo aquí mismo. Ya lo sabe, te la vamos a echar a ti. Digo, es más, ese día tú no vienes. O sea, ya tú no vienes. Si no vengo, no hay programa. No, no vienes ese día. No vienes. Mira cómo se vienes. Yo asumo la responsabilidad de este día del programa. Señora, es un chimo para otro. Porque en esto es lo que está. Porque esto es lo que nos gusta. Esto es lo que nos entretiene, ¿verdad? Qué descaro es de Marc Anthony. ¿Qué hizo el flaco? Oh, pero ese flaco se tomó una foto con Kazoo y Nodal. Ajá. Normal, con su esposa, Nadia Ferreira. Súper. Y luego va a lograrme a tomarse una foto. Pero no, esto fue que él se pegó. Porque yo vi el video. Karina no tiene el video. Yo se lo voy a describir porque yo lo vi. Y él se pegó. Ellos estaban tirando su foto normal. Y viene él y se pega. De verdad que Marc Anthony parece... Aquí el aguilar que está la Angela, ¿no? Siga, aquí está la Angela. Y por la controversia que hubo. Como que guau, mira. ¿Cómo que Marc Anthony dice? Disimula. Yo lo que creo que Marc Anthony tiene muy claro que en pleito de maris mujer no se puede meter. Y él sabe que parece le conviene hacer coro con Nodal y no con sus mujeres. Exactamente, Joel, que el amigo de Nodal cuando viene a ver. Pero la gente tiene que tener un nivel como de... No, si mi amigo es Joel y él te cambia a ti, yo voy a seguir hablando con él. No sé, para mí eso es muy descaro. Como que... Todo en acá. Pero mi amigo es Joel. Es igual. Pero mira. No sé. Joel, ese es mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Estaba hablando Marc Anthony, da un paréntesis. Ay. Qué bonito se vio el reencuentro con la India. Para allá voy. Diablo, me estoy adelantando. Ah, por aquí no tengo que ponerle. Tenga que ponerle la foto antes que le diga. Oye, qué es. Reencuentro de Marc Anthony y la India. Wow. Sinceridad, unión o dinero. Y vivir o dinero. No, no, no. Estrategia. No, pero se dice dinero porque cuarto es que los has donado esta estrategia. Para conseguir qué? Dinero. Oye, pero qué bonito. Porque si tú tienes 20 años de enemistad con una persona. Te supuestamente enemistad. Nadie sabe si se estaba en la vida. Ella había hablado públicamente de eso. Ella había dicho que él se comportaba de una manera rara. Porque todos sabemos que Marc Anthony. No, no, no. Tremendo cantante. ¿Qué Marc Anthony qué? Tremendo cantante. Tremendo cantante. Sí, y que toca... Nada. ¿Cómo que se llama? Tremendo cantante, tremendo artista. Uno de los artistas. Uno de los artistas más famosos en diferentes géneros. No solamente en la salsa. A ese sí lo defiendes tú, ¿verdad? Porque ella es la que menos puede hablar de eso. Si a eso vamos. Exacto. Bueno. Ah, entonces dejemos eso a él. Entonces se le cruzó a los dos un día. Sí, señora. Quedó bonita la actuación. Sí, quedó bonito. Rememorando ese gran éxito, vivir lo nuestro, demostraron que esto aquí todavía tienen cada uno. Bueno, sí, mi amor, los dos. Sí, claro. Los dos, como dicen, fue allá. Fue muy bonito. Los dos. No, no, eso sí. Eso fue muy estratégico. Al igual que la pelea de Mike y el otro rubio ahí. Jake Paul. No, porque eso sabía que era un show. Dinero, dinero, está bien, está bien. Eso está bien, señores, por el dinero mucha gente hace cosas. Fueron 20 meloncitos que le cayó a Mike Tyson. Sí, 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 eso está bien. Eso está bien. Tengo por pelea. Y a propósito de que estaban hablando de la Aguilar. Ay, ¿qué le pasó a la Aguilar? Ay, esa Ángela, Dios mío. Porque la Aguilar viene siendo como la Yaelín de México. ¿Dónde está el relacionador público de Ángela Aguilar? Necesito que escuche esto, por favor. Karina, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Ay, ¿qué yo te estoy diciendo? Relacionador público de Ángela Aguilar, por favor. Es cóndesa relacionista público. Dice Karina. Yo voy a investigar eso. Ajá. Sí, no, sí, ella lo dice. Pero pueden haber dos formas de decirlo. No necesariamente la mía esté mal. Ay. Gracias. Entonces, cariño, cariño. En conde esa mujer por un rato. Oh, pero ella no fue a los premios Kid Awards. Ay, sí. Y le abucharon, le decían casu. Le decían ingreída, vete. Porque es que hay una realidad. Ella se metió, mírenlo ahí, ella se entró en medio de una relación porque han querido tapar el sol con un dedo, que eso nunca va a ser posible. Entonces, lo que más te toca a ti ahora mismo es encontrarte ahí calladita, aguantar hasta que la marea pase, hasta que se le olvide el pique. Porque no hay una cosa más que una mujer que apoya a otra y más cuando le pegan cuernos. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, yo le cogí odio a los hombres porque las amigas me contaban cómo eran los hombres con ellas, no porque yo tenía una experiencia. Pero yo te voy a decir algo. Yo quisiera saber de todos los que la bucearon y buceaban casual, cuál era una santa o cuál es un santo. Ya tienen que respetar. Ya ella está con ese muchacho, ya que Azul fue pasado. Apájale el micrófono de la rubia. Una falta de respeto, de verdad, y hay que ponerse en sus pies. Uno se siente mal. Porque ya pasó, cuál es la vaina, ese es su problema en su vida personal, que fue a pública. Es pública, pero cóntrale, hay que tener más corazón. Lo que pasa es que tú sabes que hay que hacer un estudio más profundo. Yo fuera Ángela y cuando está emboceando a Azul, yo también digo esto. Azul, Azul, Azul. Lo que pasa es, Yari, que hay que hacer un estudio más profundo. El artista se debe al público, la figura pública se debe al público y cuando externan cosas personales al pulsa, que le dan la oportunidad a la gente que hablen de ello, tienen que estar para aguantar. Y para eso es que el relacionista público debe de estar pendiente para aceptar o no ciertas actividades. Tienen que guardarse. Moza se guardó después de lo de la risa. Ángela. ¿Y la otra? ¿Cuál es mi cámara? Está saliendo ahora, que se va a casar. Ángela, sigue. Tú nunca habías sonado tanto como ahora. Sigue, aprovechate, mija. A una novela como La pobre que se casa con el rico, como hizo Thalía con la trilogía de Mari, 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 María del Barrio, María Mercedes, María del Muñito, toda la vaina. Sigue ahí, Ángela. Ya. Tú eres la que está ahora. Este es tu momento. Pero yo estoy de acuerdo con que ella siga, pero no habiendo actividades públicas. No te guardes, no te guardes. No ha pasado nada aquí. Bueno, si ella soporta que cada vez que ella me dio una actividad pública les recuerden la sucienza que ella hizo en una relación de una mujer que estaba parida, metese en una relación así. Ella está dispuesta a eso. Pero que nada más no es la culpa de ella. Es del nodal ese también, porque él era el esposo, él fue el que hizo caso. Yo no estoy diciendo que la culpa nada más es de ella, porque él también está pagando. Pero porque él no le dice nada. Cada vez que pasa eso, no, mi amor, cada vez que pasa algo, él tiene que hacer un en vivo, él tiene que subir un post diciendo, o sea, los dos están pagando consecuencias de sus actos y a mí me parece perfecto. Disfruten su momento. Lo único es que si yo fuera ella, yo me guardar un poco lo que me está generando económicamente, me voy a un retiro espiritual, por lo menos por 12 días. Como Mozart, Mozart se metió a la iglesia ahora, Dike. Claro, es que eso es lo que le toque a la gente que actúa mal. ¿Tú sabes que en la iglesia, está bien, en la iglesia va gente santa, que la misma Biblia dice, no, que todo el que esté en pecado, venía a mí los que estén cansados y cargados, que yo lo haré de cansar. Entonces, ¿qué quiere decir? La iglesia está llena de gente de pecado. Entonces, que vaya para la iglesia, te hace tranquila. Señores. Ah, para que ustedes creen. Ahí está Karina hablando. Diga, Karina. Oigan ahí. Amén. Buenas noches. Karina, ame el favor y quítame a esa mardita loca de ahí, porque ese segmento es mío. No quiero que esa locotrona esté ahí, mi amor, haciendo mi segmento, porque lo está haciendo horrible. Y dile a Yari que si no la quita ahora mismo, mi amor, que no me verás nunca más en su programa. Para que tenga una idea. Es todo y es cuanto. En su boca quedo. Buenas noches. Karina, ame el favor. Dónde está mi cámara. Ay, Dios. ¿Qué tal guapo? Cuchi, no me diga que el alumno salió mejor que el maestro. Ay, ay. Está temblando. Bueno. A mí me va a que crean que él no me mandó, pero él me mandó a hacer toda lo que era aquí. Cuchi, te voy a aumentar el sueldo para que no te vayas. Eso fue por hoy, mi amor. Porque tú no pudiste venir. Para que tú veas uno metiéndole bloque aquí por él. ¿No de mí? Para que la gente se queden aquí. Malagradece. Yo de la gente malagradece. Cuéntale, Amanda, Cuchi, que él no está aquí. Ay. Ay, me. Calientate con Cuchi, ¿también? Yo vi una vaina por ahí de Amel Alcántara. Uy. El de la galleta, del que la galleta la dejó, ¿no fue? Ay, sí. Mira, todo en la vida se paga. Le fue infiel, le fue infiel. Lamentablemente todo en la vida se paga. Espérate, espérate. El que a hierro mata, a hierro muere. Y la more se ha llenado la boca y el orgullo de decir que ella, mi amor, ha sido amante y que a ella no le importa. Entonces le tocó estar en el puesto, lo aguantó y por su salud mental que ahora ya tiene. Diablo. Decidió dejar el barco. ¿Qué hacemos con eso? More, ¿qué hacemos contigo? O sea, entendemos, entendemos que es triste, duele. El señor obra. ¿Ves lo que sentían las mujeres? Que tú le cerruchaba el palo con sus maridos. Ah, ya, entonces ya, date quieta, sí, es verdad, ve a terapia. Y esperemos en Dios, esperemos en Dios que puedas mejorar y que de verdad te puedas reencauzar. Porque, ¿tú sabes qué pasa? Amelia, el canto, la dejó el gallego. Vuelvemos, volvemos al mismo hoyo. O sea, es un círculo que tú das y caes al mismo. Y cuando crees que sale, pero si no sale bien, con ayudas y demás, vuelve y cae. Entonces yo espero que en esta nueva etapa de tu vida te trates de ser un poco más decente, buscar de Dios, recauzarte, encontrarte con tu niño interior y luego te veremos con una pareja feliz, que de verdad lo deseo pero está bien que pase un poco ahí de pena igual que las mujeres con la que tú te metías no no pero cambiando el tema ya ya dejemos media tranquila ella me cae bien como quiera ella lloró ella me cae bien de la ley está por eso no me no estoy feliz sin embargo en la tierra que se para como el vídeo cariño yo me siento tranquila porque yo lo di todo dictando que me quedé sin nada yo te voy a una cosa la falta de respeto yo no la coloreo siempre lo he dicho y hay cosas que uno tiene que poner límites y no espérate les digo algo yo no sé qué día no no vamos por un cortecito de yulay aquí que fue el quebrea público yo me siento tranquila porque yo lo di todo duele duele ella nunca se le puede quitar mucha gente la juzga lo que pasa es que la voy a defender porque que amelia es un personaje en la vida personal ella es respetuosa con sus parejas y ella tuvo un amante porque él quiso estar con ella eso son etapas que queman muchas mujeres todita todita hasta sandra lo ha dicho pero muy descarada hablar y todo eso es como ahora te toca y nada tu mente olé y ahí tranquilita a que dios espero en dios que no de verdad de verdad yo espero porque ella se ve también muy cambiada yo creo que si el mente olé no es mí hay que ponérsela a las ciento y pico de concursantes que no salieron ganadoras de mis universos porque la que salió ganadora de mis universos es una con el respeto una mami se decularon se decularon todas las latinas señores que belleza este año no queríamos cabello malo yo no puedo hablar de eso porque yo no puedo hablar de eso porque yo no puedo hablar de eso porque yo no puedo hablar de eso ¿Puedo pedir algo? ¿Puedo pedir algo Karina? Pon la maldita foto Karina de esa Barbie si tu la tienes mira que cosa más linda es una muñeca pero tenemos una tenemos una miss aquí claro que vamos a mandar a esta mujer vamos a mandar a esta mujer miren, miren se parece un chinsky ponmela aquí al lado a esta miss ¿se puede Karina? ¿se puede hacer corte? la foto y la miss que tenemos aquí al lado la participante de Dinamarca mira eso Victoria Cayer Cayer mira, mira que cosa más linda parece mi hija parece mi hija que ella tiene más raíz que la que tenemos aquí porque mirele esa raíz ahí negra no, pero no puede tener la raíz con todo y algo no, la que tenemos aquí es rubia de verdad mira esos ojos mira esos ojos bellísima Dios la bendiga la puede ser mi hija esa niña cumple 21 años hoy Victoria Cayer Cayer no, pero miren esos ojos la representante de Dinamarca miren eso, miren eso, mamá tiene que lletarte un poco los labios tiene que quitarte un par de años qué más ella puede ser mi hija vamos a ver qué más le podemos quitar a Yari qué más le podemos quitar a Yari para que se parezca porque sí, sí oye Karina esa niña es igualita a mí ella parece mi hija sí, claro claro que va a ser tu hija pero eso no es lo importante ya, ya, ya porque eso es como que ella como ella es la que paga hay que hacerle hay que caerle atrás para que se sienta bien por lo menos unos minutos en su propio programa, ¿no? que no es necesario tampoco, ¿eh? entonces esta mujer tiene que aguantar cosas aquí sigue ahí tú no querías coge ahí pero no es solo eso ella ganó felicidad creo que estudió mercadotecnia hoy cumpleaños felicidad de mi amor nuestra Miss Universo 2024 hermosa sin embargo nuestra Celine muy bella ella mi amor pero es perra es perra mala mujer porque se ganó el premio de antipática y la que le entraba el piato y la chimosa Celine Santos ya no hablemos de Celine porque ya ya Celine yo pensaba que era simpática pero es odiosa no, yo no creo eso tú sabes que yo lo que siento es que ella tenía una aura una vibra y la gente de chimosa tú sabes tratando de entrarle de serrucharle el palo pero esa mucha lo que sí es hermosa se ve que se preparó dio unas buenas pasarelas y metió mano en el concurso lo hizo muy bien para mí mi amor no sé ustedes ¿qué ustedes dicen? no felicidad de por ella no apoyan a su reina no, pero un chile con ella uy lo que pasa es que y que ella era odioso y que por eso dijo una representante yo creo que fue de Canadá y dijo en sus redes sociales que a ella no le dijeron en nada de esos premios que dan internos porque que ella que es muy odiosa gran vaina pero fue la que Ashley Ashley fue la que más o no tuvo que retractarse ¿quién? la que dijo que contó la de Canadá tuvo que retractarse dijo que no que ella no dijo eso que fue mentira pero está ahí una campaña pagada que tiene en contra la nuestra este año esa corona de nosotros y mira como ni siquiera pasó a las 30 eso fue una vergüenza todos los misólogos diciendo que era ella ella por lo menos iba a entrar entre las 5 entre las 5 entonces por favor por favor hoy querían una rubia lo entiendo pero la que quedó incluso de mano a mano esa mujer no soltó esa mujer no sonó la que quedó mano a mano con la de Dinamarca yo ni me sé el país por favor era como de un país africano del Congo pero no sonó no tenía no tenía esa chispa no tenía esa conexión con el público ni siquiera entonces como que bueno pero tenían una rubia y aquí la tienen nosotros tenemos nuestra Yari y ustedes tienen a su Verónica bueno el mundo entero Victoria Victoria es mi nombre y tú aprendiste a pronunciar el apellido de Victoria Cayen Cayen estoy diciendo ahí más o menos te pegaste un poquito te pegaste un poquito en ching y ustedes vieron el letrallón que se dio Miss Noruega ay yo sí lo vi porque yo estaba viendo el concurso eso fue fuerte pero me gustó bueno vamos a verlo primero mírenlo ahí aquí están sus compañeras normal diciendo yo soy México aquí cuando viene que ya le toca la segunda ronda que esas casi chocan esas que están ahí mira eso una cosa fuerte mírenmelo ahí ahí va ahí va se paró de una forma mágica se paró la dio o sea la felicito la aplaudo mi amor te paraste la diste toda ay pero aquí tenemos banderita y todo mi amor la diste toda y de verdad felicito esa acción porque después de esa caída por lo general uno lo que se queda es sobándose bueno ella se dio duro y mira como ella se paró normal siguió sonriendo y eso es lo que se llama el show debe continuar claro como el que hizo un show ahí pidiéndole matrimonio también a la a la Miss creo que fue no me acuerdo pero señores qué es eso de que está pidiendo matrimonio en un Miss a mí no me gustó que se vea un muchacho de espalda él debía él debió invertir en un momento especial íntimo con su familia no le aprovechó que estaba ahí adelante y le dijo mira un anillo mi amor yo espero que eso te dure pero esas cosas que son así buscando cámara por lo general no duran a mí no me gustó era el factor sorpresa ¿qué factor sorpresa? pero nadie se dio cuenta bueno porque estaban en otra cosa la gente pero tú sabes que a veces hay muchos pretendientes que aprovechan un concurso o un juego de béisbol a Miss Bolivia vamos a darle crédito a esa gente Miss Bolivia ¿qué pasó con Bolivia? no que fue a la que el novio le pidió matrimonio una cosa que no se daña le dijo que sí le dijo que sí ajá dime tú ahí enfrente de todo ¿qué va a hacer? mire Dante no decirle que no ay eso son dos palabras que no mira yo siempre he tenido como esa convicción yo digo bueno si una pareja que yo no voy a tener nada yo sé que no me voy a casar me pide matrimonio Dante mucha gente yo le diría que sí pero luego le digo que no porque es como es como difícil es triste como decir que un hombre que preparó algo y tú yo después le espero un par de días me invento una vaina a veces que ese tipo practicó en el baño sí hay que hacerle su bullita hay que hacerle su bullita ¿cómo lo hago? delante de todo el mundo televisión internacional pero ella me va a decir que sí tú a ver qué va a ver claro 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 entonces me auguramos éxito en esa relación ya a mí no me que el 95% de las relaciones no funcionan por favor si mi novio me está mirando ay y me va a dar el anillo que se me perdió otra vez esa gente me va a pedir no yo cumplo 10 años pronto yo espero que me den un anillo nuevo de compromiso que me parece justo hazlo donde haya mucha gente que vean eso si es posible mira si es posible en downtown en times square o cuando vayamos para Dubai no en Dubai no porque nadie no te ama deja eso ¿cómo así? esa exigencia ¿cómo así? deja eso mi hijo te lo estoy diciendo desde ahora ¿a quién tú representas México y yo? México pública dominicana ella exigiendo ella exigiendo todo eso y en vez de decir el anillo para cuándo dice el anillo para cuándo no esas exigencias no tan de nada de verdad de verdad a mí no me gustó esa pedida de mano está muy chispi está muy chispi aprovechar ese momento donde ella debe estar brillando eso es lo mismo de que el mejor amigo en la boda del amigo le pide matrimonio a la esposa quitándole protagonismo a la pareja de la noche eso es básico ese sentido común hay que usar sentido común y esto no se acaba aquí porque escucha y mandó un mensaje ¿otro más? y la cámara Karina ¿otro más? déjame cambiarte de bandera yo espero que usted la tenga usando ahí detrás de esta pantalla porque me estoy sacrificando manda a decir Cuchi bueno o tengo que decir como Cuchi atención a todas las mujeres de las redes sociales específicamente las situadas en New York City tengan cuidado con los filtros ay no abusen papá Dios que no la están reconociendo en las actividades ustedes son hermosas y no necesitan eso pues yo uso filtro yo pongo algo tú sabes un limpiadito pero que cuando tú vienes la actividad no reconozca a la persona esa prudencia eso es tan básico como la prudencia tengan cuidado eso lo mando a decir Cuchi no yo Cuchi sal de ese cuarto en una actividad y vamos a darle reconocimiento a Pepita a Yarini a Yarini porque hay una de las que lo usa no yo no uso filtro eso es natural a mi la gente me ha parado en la calle espérate a mi me han parado di que oh my god tú eres igualita a la televisión esta mujer atrevida esta mujer atrevida a veces yo me está punche en esa ojera de no dormir una vez tengo muchas pecas no esa mujer ni ojera tiene el maquillaje pero si ustedes van a mi página hay muchísimas fotos si se usa los filtros se hicieron para usarlo pero no en exageración claro porque yo uso mis filtros porque por qué no pero la exageración señores que usted ve que es mala usted se queda pensando y este es fulani y cuando tú ves ay que es el fulano y quedemos en otorgarle este premio a Pepita Méndez y todo el mundo ay Pepita Méndez y te pasa por el lado y donde está Pepita Méndez pero mira a donde va o mandó a alguien a recibir mandó a alguien a recibir el premio ay que bonita mandó a la mai por favor eso dijo si no yo vuelvo y repito que eso no sé señores y bueno hasta aquí el cuchicheo ya está bueno yo ya he hablado demasiado ya me duele la garganta cojo yo vamos a hacer una pequeña pausa y venimos ya con la parte final de este subprograma Yarenin TV Show porque este cuchicheo si tuvo un rojo no se muevan no fuimos México Dominicano Republic y Venezuela pon la televisión y pon el internet y empieza el programa no lo pierdas de vista es un programa planteado